¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Es un gran placer estar con ustedes en esta nueva emisión de Antigua Esportiva Radio. Ya estamos muy contentos porque terminó la segunda jornada de este torneo de apertura dos mil veinte donde vamos a analizar lo que sucedió en toda la jornada y también lo que pasó en este juegazo entre Antigua GFC y comunicaciones. Mi nombre es Estuardo García Carrera y estamos listos para comenzar a hacer ese análisis importante de este partido. Así que empezamos. El partido de Antigua contra comunicaciones estaba pactado para las tres de la tarde y pues así fue. Así comenzó. Un encuentro que tenía y pintaba para hacer el juego de la jornada y no decepcionó para nada debido a que los dos equipos puntualizaron. Estuvieron bastante bien. Por un lado lo tacto, lo táctico, perdón, o sea, los técnicos tuvieron su mano metida en el juego y también los jugadores que hicieron caso a todos los procesos que se practicaron durante la semana, todos los pros y los contas. La verdad es que Mauricio Tapia, que fue técnico de Antigua, conoce muy bien a muchos de los jugadores que tiene Antigua y Antigua conoce bastante bien a los jugadores que tiene Mauricio Tapia. Por consiguiente, el profesor Toño Torres Servín hizo lo suyo y los dos expertos en jugar ajedrez la hicieron. Nos deleitaron con una combinación de estrategias y de cambios importantes. Para aquellos que están estudiando, pues, para directores técnicos, creo que este juego será ideal. De esos juegos que salen a la pizarra y pues se mencionan a cada rato para que pues salgan las ideas, salgan todos los procesos y la gente entienda, o sea, los nuevos técnicos entiendan qué es dirigir a un equipo. Aparte de la motivación, aparte del control disciplinario, el liderazgo que debe tener un entrenador, aquí se puso de manifiesto cómo se maneja a un grupo de buenos jugadores. Perfecto. Vamos entonces a analizar cómo salió el equipo de Antigua Guatemala. Antigua salió a la cancha en la portería con Víctor Ayala, perdón, se me está trabando mucho la lengua, y de buen actuar. A mi parecer, un 8 sobre 10 bastante bien en lo que cabe lo posible, los errores normales de un portero, pero le doy 8 de 10 porque así nos deja un margen de dos puntos para cuando haya una actuación espectacular. Juan David Osorio fue el otro jugador que salió a jugar como titular junto a José Mena y Moisés Hernández. El equipo de Antigua salió con línea de tres, que quiere decir solamente tres defensas, valiente o una forma táctica diferente que podría engañar y podría decir que pues no salió con defensivo, pero muchas veces los técnicos juegan con línea de tres porque colocan dos contenciones, prácticamente son cinco en defensa. Sin embargo, eso no fue el caso para Antigua porque la contención estuvo a cargo de Marco Domínguez. Él fue el que se encargó de sumarse en ocasiones, de jugar hacia las bandas, de repartir las perotas y de comunicarse con los otros dos jugadores. Me refiero a, en este caso, a Cristian Ojeda, de una actuación bastante aceptable, y Marlon Renato Sequin, que también tuvo lo suyo para poder jugar y repartir pelotas, recuperar balones también en la media cancha. A mi criterio también vamos a darle a Cristian Ojeda y a Marco Domínguez le vamos a dar un ocho también, ocho de diez, entre siete y medio, mejor démosle siete y medio, para no, para que no se me emocionen tanto. No hombre. También vamos a hablar de Giovanni Hernández, el mexicano, que juega de una manera bastante sencilla, es humilde en su forma de actuar en la cancha, trabaja con los compañeros, les dice qué hacer, también grita cuando hay que gritar, si le gritan acepta sus errores. Eso fue lo que vi, del lado donde yo estaba, me di cuenta porque lo tenía cerca, pues así actuó. Y lo mejor de todo, el golazo, 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 golazo de este jugador, dos de tiro libre en dos partidos, o sea, dos de dos, punteo perfecto para este jugador de media cancha, no es delantero, pero que tiene gol, y eso agrada mucho. Así que, para Giovanni Hernández, le vamos a dar nueve, 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 por ese golazo. También jugó Jairo Arriola, a mi criterio, uno de los jugadores que más se entrega, corre, quita, va, viene, como que fuera un patojo de veinte años, la verdad que sorprendente lo que hace Jairo Arriola, con la experiencia que lo caracteriza. También jugó Robin Betancourt, otro jugador dedicado, correlón, con su técnica muy especial, estuvo corriendo hacia la banda derecha, hacía hacia el centro, hacía centros, dificultad estuvo con lo que le tocó que enfrentar cuando se hacía para un lado con Rafael Humberto Morales, pero salió bien librado, hicieron buenos centros, buenos pases, etcétera. Vamos a darle a Robin Betancourt un siete punto cinco, por lo dificultoso, por lo complicado que se le convirtió enfrentarse a la defensa del equipo de comunicaciones. Luego tenemos a Nicolás Martínez, totalmente escondido, no pudo tener claridad y contacto con la pelota, totalmente anulado por la defensa, dificultad, sacrificado por completo, jalando marcas sin estar cerca de la pelota, cuando la tuvo de espaldas a la portería, la verdad que por el trabajo que hizo de sacrificio le vamos a dar un siete, porque es el encargado, el que tendría que estar en todas las jugadas de gol, pero hay que darle mérito a la defensa de comunicaciones, así que definitivamente que Nico Martínez hizo su trabajo, pero como digo, sacrificado. Entonces, tomando en cuenta lo que estoy mencionando, ya con los cambios y toda la cuestión, lo criticable de este asunto fue lo de Juan David Osorio, que juega siempre al límite, que se deja ir y toda la cosa, consigue dos tarjetas amarillas y eso lo hace expulsar prácticamente al minuto diez de la segunda parte y lamentablemente eso tuvo que hacer que Toño Torres Servín se aplicara a fondo, quemara materia gris, moviera las piezas del ajedrez en el tablero y también lo hizo pues mi amigo Mauricio Tapia y pues los dos se respondieron, te tiro una, aquí te viene la mía, voy por este otro lado, yo también, excelente, la verdad que me gustó mucho la forma en la que jugaron los dos equipos. Por el lado de comunicaciones, Jesús Calderón, que lo más sobresaliente fue quitar el disparo que le hace la gente de Antiguo Guatemala, primero la suerte ante el disparo de Kevin Arriola, que se fue al tubo y luego el remate, el redisparo que hacen al momento de rebotar la pelota y la saca con todo, así que ahí pudo haber estado la victoria de Antigua, hubiese sido despampanante, con rótulo luminoso grandote, una victoria con diez jugadores, hubiese sido fantástico y hubiera desnudado por completo a la situación que debe enfrentar el equipo de comunicaciones ante un equipo que a mi criterio bien dirigido y con jugadores bien colocaditos y aplicaditos de Antigua, pues logró frenar lo que todos mencionaban, que comunicaciones iba a pasar sobre mantequilla en esta fase, pero no es así, allá encontró la primer piedra en el zapato. José Carlos Pinto jugó muy bien, ya jugando para comunicaciones, aplicado, bien normadito ahí, al igual que Michael Umaña, un poco malicioso, un poco mal intencionado, sin embargo, pues algunos decían que había sacado tarjeta María para él, pero no, fue a Sarabi al que le sacaron la tarjeta María en una entrada contra Marco Domínguez. También Humberto Morales, Rafael Humberto Morales, muy bien, está para jugar, Llanes, que ya lo conocemos todos, prácticamente aquí estamos hablando de Pinto, Morales, Llanes, Gordillo, Russell, Lescano, Agustín Herrera, Alejandro Galindo, casi todo un equipo de Antigua jugando para comunicaciones, aquí se hicieron grandes y allá ahora están haciéndose las suyas. Mencionamos rápidamente que Sarabia también jugó muy bien, Alejandro Galindo, ya más delgadito, se le ve muy bien, correlón, con bastante liquidez y solvencia, bien livianito para correr, me parece muy bien lo que hace Galindo en la media cancha. También Jorge Aparicio, Rafael Escano, hoy sí, no estuvo muy fino, pero estuvo presente en casi todas las jugadas. Mejía, el del golazo, la verdad que tempranero, tempranero gol de Mejía, al minuto tres de juego, espectacular gol que compite contra lo que hizo en su gol Gio Hernández. Gio, en este caso, ahí ya se me iba el... Sí, Hernández, así es. Bien, y Agustín Herrera, que también tuvo lo suyo, pero como siempre, como ya lo conoce la gente, como ya lo conoce Toño Torres Servín, pues sabe cómo cubrirlo, cómo manejarlo y pues esa es una de las desventajas de enfrentar a un técnico que controla todo. Los que entraron, Vladimir Díaz, Gordillo, Steven Robles y Marferes Russell, voy a decir, todos bastante bien, con la única diferencia que Manfred Russell no está en nada. Ahí sí que le falta mucho ahorita para agarrar ritmo. Por consiguiente, a quien voy a evaluar en el equipo de Antigua, le voy a dar un ocho, ¿por qué? Por el rendimiento, por la entrega, por la efectividad, por hacerle caso a su entrenador. Esos cinco cambios que hizo, no entraron para nada a desentonar. Yo pensé que al sacar tanto jugador se iba a desarreglar la cuestión, pero todos entraron bien conectaditos al punto de que casi ganan ese partido. Así que, con esto, la tabla de posiciones está de la siguiente manera. Primero les voy a decir cómo quedaron los otros marcadores, para los que no supieran. Achuapa perdió de local con Cobán Imperial. Achuapa desnudado por completo, y ahora sí ya se sabe de que está hecho Achuapa al enfrentar un equipo ya con experiencia. Xelajú rescató su marcador 2 a 1, aún con muchas dudas. Municipal, al igual con sus dudas, porque Huastatoya también lo puso en aprietos. Tuvieron un poco de suerte, una falta un poco jaladita, un fuera de lugar no marcado, entonces podemos decir que Municipal no fue por sus propias armas que pudo haber ganado, para algunos otros sí, mi opinión es que un poquito de ayuda, pues y suerte, hizo que pudieran ganar su partido. Malacateco perdió del local, sigue de picada, 2 a 1 contra Santa Lucía, un equipo bien conformado. Upa, upa, upa para Diego Ruiz, que bien la hizo, aunque salió de cambio, me gustó como jugó. Sanarate empató con Zacachispas, Zacachispas levantando la cabeza, Sanarate debía haber hecho un mejor partido que el que hizo en Huastatoya, y luego el empate de Antigua. Rápidamente les digo porque ya me voy, la tabla de posiciones quedó, Comunicaciones, primer lugar con 4 puntos, Cobán Imperial con 4 puntos, también en el segundo lugar, Municipal, en el tercero con 4 puntos, y Antigua en el cuarto con 4 puntos. Los 4 tienen 4 puntos, pero la diferencia en goles es la que marca la situación ahí de la del cambio que se tiene que hacer, así que eso es lo que está pasando en la parte alta de la tabla. Luego vienen a Chuapa, Iztapa, Santa Lucía y Xelajú, que estarían clasificados en este momento, los que quedarían fuera si se terminara el torneo, apenas llevamos dos jornadas, estamos exagerando, pero sería Sanarate, Huastatoya, Zacachispas y Malacateco. Miren dónde está Huastatoya, y con un gol en contra todavía, o sea, números negativos. Mi nombre es Estuardo García Carrera, y esto es Antigua Esportiva Radio, denle like. Esto fue presentado por el Instituto de Formación Secretarial, donde formamos mujeres de éxito, hay becas.